¿Cómo están amigos? Este es el 31 de julio, por ahí nos vemos en el canazón, en los 15 años de Nighting. Recuerden, a las 2 de la tarde será una cabalgata saliendo de San Mateo hasta llegar a la encarnación. A las 3.30 por ahí será esta rica comienzo de rancho, donde por ahí está invitando a la familia Choyazo, y por ahí estará el grupo Kinete, creo. Yo creo que hoy invitan a los papás, el señor Ramón Collazo, y la señora Juana Inés Cortí, y los padrinos Rojeto Calanca, Collazo, y Karina Loera Loera. Entonces están todos cordialmente invitados, y bueno, en la noche del bañalongo estará el grupo El Respejo del Donde. Y pues bueno, ahí fueron los 15 años de Nighting en el 31 de julio, para decir que en la encarnación de la ciudad de Nighting, si Dios nos lo diga mucho, y a todos los pacientes. Y vamos, vamos a ver.